Hola, bienvenidos Superfules. El día de hoy les quiero compartir mi opinión personal acerca de los nuevos teléfonos que ha lanzado Xiaomi, en especial lo que son el Mi A2 y el Mi A2 Lite. Comencemos. Muy bien, para comenzar, normalmente no traigo lo que son este videos de opinión aquí al canal, pero como Xiaomi ha lanzado dos nuevos celulares, este son estos que están viendo aquí, el de la izquierda es el Mi A2 y el de la derecha es el Mi A2 Lite, o Lite, como quieran llamarlo, y están teniendo bastante revuelo, está todo el mundo hablando de esto, y yo quería traerles mi opinión, por si alguno de ustedes están pensando quizás en comprárselo, para que vean en específico a qué público están dirigidos. También, aquí les traigo mi opinión en cuarto a lo que sería el celular en rendimiento, no tanto a cámaras, porque yo en ese sentido no sé mucho de lo que serían las cámaras, pero en el rendimiento sí les puedo hablar y quizás compararlos con otros terminales o celulares de las mismas características o enfocados al mismo mercado. Entonces se los muestro más o menos en particular. Vamos a empezar por el Mi A2 Lite, o Lite, que sería el más pequeño. Les muestro aquí las características en la página de Gearbest. Gearbest no me está pagando nada por mostrar su página, simplemente, como es una de las páginas que lo vende de manera global, bueno, se me hace más fácil mostrarlo aquí. Este sería la versión inferior, ok, de estos que lanzaron. ¿Qué características tienen estos celulares? Cualquiera de los dos, que vienen con una versión de Android puro que se llama Android Oreo, ok. Es la experiencia lo más parecida a los teléfonos de Google, a los Google Pixel, ok. Entonces, con esto vamos a tener la posibilidad de tener este Android de manera pura y nos aseguramos de que va a estar recibiendo las actualizaciones bastante rápido. Dicho esto, miren, para que ustedes vean, el Mi A2 Lite, la versión básica, miren, la están vendiendo a partir de 189 dólares, ok. Básica me refiero porque trae 3 GB de RAM y 32 de ROM y creo que la otra versión trae 4 GB y 64, si mal no recuerdo. Igual ustedes me pueden corregir. Pero bueno, les muestro rápidamente aquí como vienen las imágenes. Bueno, esto quizás lo pueden ver ustedes más con detalle. Y si bajamos un poquito y vamos a las características, qué es lo que yo les quiero hablar. Lo más importante que cambia este con la generación anterior, porque, por ejemplo, los que viven aquí en México, bueno, y a nivel mundial ya sabrán que este teléfono hace un año salió la versión en Mi A1, ok. Y la versión este, el Lite, viene siendo casi igual. ¿Por qué casi igual? Porque trae también lo que es el mismo procesador, el Snapdragon 625, ok. Entonces, no vamos a ver con respecto al rendimiento ninguna mejora con la versión anterior. En lo que sí va a mejorar esta nueva versión es que va a tener una pantalla de 5.84 pulgadas, ok. Entonces van a tener, en la pantalla del modelo anterior era de 5 pulgadas y media. Aquí va a aumentar el .34 pulgadas, ok. La resolución sigue siendo la misma, en 1080p y con Android 8.1 desde el momento que lo lanzan de fábrica. Obviamente en este celular van a mejorar lo que sería el aspecto de las cámaras. Entonces, viendo lo que es este celular, miren, justo aquí tenemos el que sería el Mi A2. Vamos a abrirlo. Aquí está, miren, el Xiaomi Mi A1. Vamos a abrir aquí las características para que ustedes vean. Y es más o menos lo mismo, ¿no? 5 pulgadas y media, lo que les decía. Y el Snapdragon 625 a 2 GHz trabajando. Y bueno, las cámaras, aunque vienen que aparentemente sean las mismas, obviamente al ser una nueva generación, este va a tener las cámaras un poquito mejoradas. Entonces, en cuanto a rendimiento, si me preguntan, el rendimiento va a ser el mismo, ok. No van a encontrar nada nuevo. Lo que sí van a encontrar, obviamente, bueno, es el cambio de diseño. Este ya trae el notch. Quizás este lo ven similar a lo que son los iPhone. Entonces, si quieren tener, por así decirlo, un celular de diseño un poquito más moderno, aquí le van a cambiar un poquito. En cuanto al rendimiento, les digo, les repito, va a ser el mismo, ni mejor ni peor. Y como pueden ver, incluso en esta página, el modelo anterior está más caro. O sea que, en este momento, comprarse el modelo anterior, sea en esta página, quizás en otro lugar, lo consiguen más barato, ya ni siquiera vale la pena. Y si me preguntan, este celular, ¿para quién puede servir? Bueno, este celular es un gama media. Es para alguien que quiera un celular que más o menos les vaya a durar de aquí a la fecha unos dos años, usando redes sociales, ok. Sacándose fotografías, obviamente. Dándole un uso normal al celular. Y para juegos livianos, ok. ¿Van a poder jugar juegos pesados? Sí van a poder jugar juegos pesados, pero tampoco esperen el mejor de los rendimientos, ok. Porque, les repito, tienen un procesador, el Snapdragon 625, que ya tiene cerca de dos años en el mercado. Es un buen procesador, pero es un buen procesador de gama media, ok. Tampoco hay que exigirle de más. Entonces, vamos a pasar al siguiente modelo, al mayor de la familia que acaban de lanzar. Este es el MIA 2. En este sí, miren, ya para empezar, para que ustedes vayan viendo, tiene pantallas de 5.99 pulgadas. O sea, media pulgada más de pantalla. El precio empieza de 259 dólares, ok. Para el modelo que ven aquí, de 4 GB de RAM y 32 GB de ROM, ok. Sé que hay una versión de 64 de almacenamiento con 4 de RAM. Y creo que hay una versión de 6 de memoria RAM, 6 GB y 128 de almacenamiento, ok. Sería la versión, por así decirlo, más pro. En el diseño, este como pueden ver, es más similar al del año anterior, ok. Al MIA 1. Este no trae el notch, ok. Como si lo traía el modelo más pequeño. Pero bueno, este trae una pantalla más grande. Cabe resaltar también que en este modelo, a diferencia también del modelo anterior del MIA 1. No van a tener lo que es una ranura para insertar su tarjetita de memoria. O sea, que la memoria no es expandible, ok. Eso para que lo tengan en cuenta. Y aquí sí van a ver un salto bastante grande en lo que va a ser el rendimiento, ok. Van a tener un Snapdragon 660. Que muchos lo catalogan o lo ponen en lo que sería la gama media premium, ok. Casi llegando a gama alta. Entonces aquí van a tener un procesador. Que no van a tener ningún problema para todo tipo de redes sociales. Y le va a ir bastante bien, por así decirlo. Por no decir casi que excelente en todo tipo de juegos, ok. Este es un celular que si se lo compran hoy. Por dos años van a tener un muy buen celular, ok. Les va a rendir súper bien. Sin ningún tipo de problema. Y acá sí, lo que son las cámaras. La cámara trasera, por ejemplo, trae la cámara principal de 12 megapíxeles. Y luego acompaña una segunda cámara. Esto para el efecto desenfoque, cuando sacan las fotos. De 20 megapíxeles. Y la cámara frontal para las selfies. También es de 20 megapíxeles. O sea que aquí las cámaras mejoran bastante también. Este también viene con Android 8.1 de fábrica. También van a tener las actualizaciones aseguradas. Entonces, el modelo mayor. Este sí es una clara evolución del modelo del año pasado. Si me preguntan a mí por la diferencia de precio. Que son unos 70 dólares, 60 dólares. Para mí sí vale más la pena este. Comprarse lo que sería el modelo Lite. Para mí es simplemente si no eres un usuario exigente. Que si nada más quieres redes sociales. Te va a ir bien y sin problema. Si eres de lo que ya está esperándose. Ponerle jueguitos y sobrecargar lo que es el celular. Pues te recomiendo el MIA 2. Este, el modelo, el más grande. Y aquí quiero hacer una comparación para otro modelo de Xiaomi. Este, el Redmi Note 5. Ok, este que están viendo aquí. Este cuesta 200 dólares. Este es otro que está como, vendría a ser un punto intermedio entre ambos. Y que también lo acaba de lanzar este Xiaomi. Por ejemplo, aquí lo tenemos por 200 dólares. Viene con 4 GB de RAM. 64 de almacenamiento. Ok. Y este modelo, aparte de eso que también viene con las 6 pulgadas de pantalla. Trae el Snapdragon 636. Que también es un punto intermedio entre el Snapdragon 625. Que trae este modelo pequeñito. Pequeñito entre comillas. Porque igual es más grande que el del año anterior. Y este, no tan potente como el del MIA 2. Ok. Este viene siendo una versión intermedia. Ok. La diferencia sí que en el software, este sí trae Miui. Lo que es la capa de personalización propia de Xiaomi. Que hay algunos que no le gusta. Ok. A otros sí le gusta. Bueno, entonces eso también, para que lo tengan en consideración. Lo que es la capa de personalización que trae este celular en especial. Ok. No va a traer lo que es el Android puro. Entonces, este también es muy para tenerlo en cuenta. Es más, si me piden opinión personal. Yo me compraría el Redmi Note 5 en lugar del MIA 2 Lite. Ok. En este yo lo único que destaco más que nada es el diseño. Ok. El diseño sí está a la vanguardia. Pero si quieren ir por rendimiento. Vayan por cualquiera de estos dos. Por el Redmi Note 5 o por el MIA 2. Ya hay la diferencia de precios. Ya la ven. Son 60 dólares. Estos precios son y se los viernes a todo el mundo. Pero bueno, ustedes los pueden comprar en cualquier lado. A mí me da igual. Yo solamente les estoy mostrando los celulares. Y bueno, obviamente también el MIA 2 trae mejor cámara que el Redmi Note 5. Eso también para que lo tengan en cuenta. Como yo siempre digo en los tutoriales. Yo sobre cámaras no sé mucho. Entonces no quiero opinar ni extenderme sobre eso. Sino en lo que es el rendimiento del celular. Y para que más o menos se dieran una idea. O sea, como les digo, este es el primer tipo, es el primer video, perdón, de opinión que les traigo al canal. Me encantaría que dejen sus comentarios. Si me olvidé de algo en el video que me digan, bueno, Superfull, te pasaste esto, dime qué opinas de tal o tal otra cosa sobre los celulares. Si también tienen alguna idea sobre algún video de opinión de algunos celulares o equipo que tengan dudas o que acaban de salir al mercado como este. Bueno, bienvenido, me gustaría también traerles ese tipo de videos, si es que les gusta. Y si fue así que les gustó este video, bueno, no olviden de ayudarme con su like, de suscribirse al canal, los que no estén suscritos, activen la campanita. Yo me despido. Hasta la próxima, Superfulles.